A mi me gusta jugar y explorar, la quietud a mi me produce ansiedad No es fortuna lo que quiero encontrar, sino una chispa de felicidad Para mi quien solo abandonó conoció, tu creaste mi mundo y lo llenaste de amor Y desde ese momento hasta este mismo instante eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control Tu curas mi dolor sin dejarme cicatriz, mi querido es la fusión de mi corazón Algo que odio es estar en soledad, pero tu apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mi, con tu mera sonrisa yo me siento más feliz Para mi que solo había depresión, entraste a mi vida y me diste una razón Y desde ese momento hasta este mismo instante eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control Tu curas mi dolor sin dejarme cicatriz, mi querido es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control No curas mi dolor sin dejarme ticatriz, mi querido es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti con solo tenerte aquí, todo mi universo sufre una expansión Con la misma belleza de un ángel al volar, haces a mi corazón el cielo tocar Al estar junto a ti yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control No curas mi dolor sin dejarme ticatriz, mi querido es la fusión de mi corazón